En la siguiente lo que vemos es el detalle y tenemos aquí el detalle de algunos de los estados que tienen las mayores ocupaciones. Por supuesto, la información en su momento tendrá que estar para los 32 estados. Hay algunos estados que no están aquí representados, que están notificando, que quede claro, pero quisimos tener este detalle para hoy que estamos presentando el nuevo elemento, que lo conozcan con suficiente precisión. Ciudad de México y Estado de México, que es particularmente los municipios conurbados del Valle de México, son los que tienen afortunadamente la mayor disponibilidad de camas, porque también son los que tienen la mayor cantidad de casos, como se ha visto desde hace ya varias semanas. Pero vean ustedes el porcentaje de ocupación, que está en la siguiente diapositiva, todavía nos deja en mayoría camas vacías y no camas ocupadas. Aquí está por porcentaje. Veamos un ejemplo. La Ciudad de México tiene 53 por ciento de camas que están disponibles en la Ciudad de México de distintas instituciones. Esto incluye el IMSS, el Issste, Pemex, lo que son instituciones nacionales y los hospitales de la Ciudad de México, de los servicios estatales de salud de la Ciudad de México y otros. Y tenemos 53 por ciento ocupado, 47 por ciento todavía vacío. Ahí está Tabasco con 24 por ciento de ocupación, aquí está el Estado de México con 40 por ciento de ocupación, aquí está Tamaulipas con tan sólo 5 por ciento de ocupación. Latino precisa expresar la Ciudad de México de la Ciudad de México. Felicidades en www. moetenentializarloven.com O Virtan de México de Harlem sehr安 OG Edu esencial, allí está la granja habitación, ahora ya está la granja habitación, una granja habitación, aquí está la granja habitación. Latino va a quedar en casa ocde vacío, ahora ya está en casa, una granja habitación.